¿Cómo jugáis? A ver cómo va el juego. Veo que los objetivos, mejorar la volvía de reacción, lograr ocupar una... lograr crecer en participantes... Es verdad, si lo había mirado esto, sí está bien. Está más o menos aceptable, no digo que solamente hay dos gráficos y en las características del juego motor ahí lo que tenéis que poner es, junto a esos logos, decir por qué ocurre eso. O sea, por qué hay peligro de caída, por qué tiene que estar bajo supervisión, por qué ponerlo, ¿vale? El nombre del centro sobra porque ya lo tenéis en el lateral. Y seguro que es Holps. ¿Y si hay L y la tienen los aros? Es que ha puesto L, esa L que no sé, a lo mejor son unos aros especiales o varios. No sé, no sé, si a lo mejor... Yo es que no sé mucho inglés, pero si esa L... Ya lo sé, ya lo sé, pero bueno. Pues lo demás, pues parece que está bien, pero quizás tendríais que haber puesto a lo mejor algún grafiquillo más. Y solamente se mueven en línea recta esto, a lo mejor podría haber puesto, no sé, ya que se mueven como en círculo, que todas las líneas rectas fuesen como... así como arcos, ¿no? Arcos con su flecha y la flecha un poco más grande que se vea mejor. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. ¿Qué vais a cantar? Y mostráis el bravo, por si... No, no, pero tenéis que cantar vosotros. Es que queríamos cantar, pero no sabemos cuándo parar. Claro. No, pero si es que paráis cuando vosotros queráis. Vosotros tenéis que tenéis que ensayar la canción y pararla. Ensayar la canción y pararla. Bueno, pues... Otro día cantar, otro día cantar. Es que... Venga, vamos. Pero si no cantamos, ¿qué pasa? No sé cómo vais a hacer el juego. Pero si es que con altavoz no los puedo grabar los vídeos. ¿Ah, por qué? Los cortan. Sí, lo que vosotros... Creo que además lo puse en el lateral. ¿Tenéis que cantarlo? ¿Creo que lo puse o no? Ya, pero... No, no. Es que cortan el vídeo. Yo música sin copyright no te lo voy a hacer. Ahora no te pongas a buscar música sin copyright. Lo interesante es... Como juego tradicional, esto va con canción. Y la canción es la que cantáis vosotros. El juego tradicional va con canción. ¿Qué canción? La que cantáis vosotros. Venga. Venga. Bueno, pues... Sabemos que va a dar algo de las sillas, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero en vez de silla, vamos a poner aro, ¿vale? Tenemos que ir alrededor de los aros y cuando paremos de cantar, tenemos que ir rápidamente a... Dejar tenerlo dentro de los aros. El que se quede fuera, ha perdido. Y no vale mucho. Cuando entran aro, pues no podéis poner las mojadas ni nada, porque... Y otra cosa, este juego ya está arrepentido. Lo hemos hecho en otro grupo el lunes pasado. Podéis verlo. Luego ya decidís cuál os gusta más de los dos. Si es este, lo que cantan esto o lo que cantan los otros. Venga. Pues dejámoslo en los comentarios. Uno con mucha gana. ¿Va grabado? Me va a jugar, que no te van a quitar el sitio. Es que se lo puse en el lateral. Tenéis que cantar. ¿Qué van a hacer? ¿Dos grupos? ¿Un grupo? Raúl, que le ha cogido cariño a Alpa Millón. ¿No? ¿De cuál es la teórica? Pues mira, da igual si te queda o no te queda. Está grabado. ¿Pero qué? ¿La anterior? ¿La del tema 4, eh? Sí, el tema 4. ¿Es la misma, no? La de esta semana es la anterior. ¿Puedo volver a mi casa una ahorita antes? No, no. No, no. ¿Un pueblecito de Córdoba? ¿Conocés? No, no he ido nunca. Pero... Iremos, iremos. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es tu club? Es el último pueblecito al sur de Córdoba. Estamos cerquita de Antequera. Ah, vale, vale. A 20 minutillos de Antequera. Vale, vale. A 20 minutillos. Pero, entonces, ¿cogen la nacional o qué...? La autovía, hasta Antequera. Y la Antequera dirección Córdoba a 20 minutillos. Vale. ¿En qué cruces sales? ¿En qué qué? ¿En qué cruces sales? ¿En el de Córdoba, en la A-47? ¿En el mismo Antequera hay un ramal que sale para Córdoba? Sí, sí. Pero podía ser porque en vez de coger esa, cogieras una cafetería de esa chica. Todo autovía. Desde mi casa hasta aquí. Vale, ya se va. Hasta luego. Hasta luego, buen viaje. ¡Aplausos! Voy a subir arriba, ¿no? Está muy bien. ¡Aplausos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos, Delecha, claro, que estés cantando muy bien. ¡Venga, vamos! ¡ méattle! ¡No estamos andando! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Y un momento, poneros en el lateral a cantar, poneros en el lateral a cantar, es para verlo, perfecto, ahí, ahí. ¡Gracias! 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 ¿Bien? Vale, vale. Yo no quiero aquí, tú leo. No quiero que te llaman. Gracias. 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 Muchas gracias. ¡Ven, restando! ¡Ven, restando! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias!